La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones o omisiones de personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, en razón de género. Tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. De esta manera define la CNDH la violencia política hacia las mujeres en razón de género. A pesar de que en este proceso electoral se registró una histórica participación de mujeres para puestos de representación popular y en los distintos congresos se logró un importante avance en equidad de género, siguen existiendo prácticas de violencia que no pueden quedar invisibilizadas por los importantes avances que se han logrado en la arena política. En este programa de Jaque al Rey, violencia política de género hacia las mujeres. Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión hablamos sobre violencia política de género y para ello nos acompaña, de mi lado derecho, Gina Cárdenas. Ella es investigadora postdoctoral del CIEG de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Gina. También nos acompaña Viviana Saavedra. Ella es activista y feminista. Muchas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todo el equipo de Rompeviento que nos recibe por acá. Muchas gracias, Viviana. También nos acompaña Estefanía Veloz. Ella es activista, promigrante y abogada. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con las compañeras. Gracias, Estefanía. Y finalmente, estrenándose como participante de Jaque al Rey, nos acompaña Erika Paz. Ella es conductora de este programa y también es doctorante en ciencias políticas de la UNAM. Muchas gracias, Erika. Gracias, Ricardo. Un gusto estar en esta mesa. Enseguida empezamos con el programa, pero antes vamos a ver un video sobre el tema de esta ocasión. Adelante. Es verdad que no es lo mismo la violencia que se ejerce en nuestros municipios e incluso en aquellos municipios rurales donde hay prácticas informales que llevan durante muchísimos años bien arraigadas, donde está la idea de que ningún municipio debe ser gobernado por mujeres, como muchas mujeres ya nos han dicho en las entrevistas que hemos realizado en diferentes oportunidades. También es cierto que en nuestras ciudades e incluso en nuestras ciudades más grandes, las mujeres también enfrentan violencias. No es una sola manera de hacer violencia, son múltiples violencias. A nivel de las ciudades tenemos violencias que tienen que ver, originadas al interior de los partidos, desde la violencia física y también la violencia simbólica. Desde la violencia económica también hacia la violencia más organizacional, la más estructural. El hecho de que a una mujer no se le pase información para poder ejercer su cargo de representación popular, el hecho de que los medios de comunicación utilicen estereotipos de género para descalificarla en relación a los candidatos hombres e incluso que no la cubran en las campañas, cuando hacen las campañas electorales, son manifestaciones de violencia política. A nivel rural, nuestras mujeres, además de esto, han enfrentado desde tener que firmar documentos indicando que renuncian en caso de ganar una elección, las famosas juanitas, pero no juanitas como las legisladoras, sino juanitas municipales en Chiapas y Oaxaca, hasta pasar por situaciones de violencia estructural simbólica respecto a no poder regresar a sus comunidades una vez pasado el ejercicio de su cargo de representación popular, como bien nos han indicado nuestras presidentas municipales, por ejemplo, en los municipios de Oaxaca. Esto significa que tenemos que estar alertos, atentos, desde las organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos, la academia, las autoridades electorales y las autoridades jurisdiccionales para hacer que cualquier individuo, mujer u hombre, que quieran ejercer un cargo público, un cargo de representación popular en México, puedan hacerlo en una circunstancia y una situación libre de violencia. Solo así tendremos democracias igualitarias y solo así podremos seguir construyendo estas democracias paritarias que América Latina requiere y exige para que todos sean, en verdad, iguales ante la ley. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para todas. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué es la violencia política de género? Para que el auditorio empiece a saber de qué se trata esto. ¿Qué es la violencia política de género? Gina, por favor, un minuto. Bueno, lo que se busca... Te voy a hablar de los objetivos. Y es que lo que se busca con la violencia política que ahora le llaman contra las mujeres en razón de género es perpetuar las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres y que las mujeres permanezcan en una relación de subordinación. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro. Además de que esta violencia no va dirigida solo a una mujer, sino también al amplio espectro de las mujeres. Entonces, eso es fundamental. Muchas gracias, Gina. Viviana, un minuto, por favor. Completando este planteamiento que hace Gina, la violencia política está dirigida a que las mujeres abandonen el espacio público. La política es lo público, es lo que nos corresponde a todas y todos. Y entonces, está vinculado con otro tipo de violencias que se vive cotidianamente de género. O sea, no está desvinculada. Así como se hace el planteamiento que las mujeres no ocupemos la calle, no ocupemos espacios laborales, así también el espectro político está masculinizado. Y entonces, así como hay una resistencia para que las mujeres ejerzamos nuestros derechos en todos los ámbitos, pues el político no es la excepción. Y en este caso de la violencia política hay un factor que, igual que en otro tipo de violencias u otras modalidades, porque la violencia política es una modalidad, está naturalizado. Es decir, todo el imaginario social es bueno. O sea, sí sucede eso, pero, pues, ¿para qué anda ahí? Y, pues, ¿no? Entonces, hay una naturalización de este fenómeno que vulnera totalmente la posibilidad de representación de las mujeres. Se acabó el minuto. Muchas gracias, Viviana. Ahorita regresamos con ese mismo tema. Estefanía, por favor. Bueno, pues, sumando lo que acaban de decir las compañeras, creo que hay que tener muy claro que uno de los objetivos es el menoscabo del goce y reconocimiento de la participación política de las mujeres. Entonces, bueno, también dice que se tiene que dar en el marco político electoral. Creo que es una parte muy fundamental para entender la violencia política de género, porque apenas nos están diciendo que se puede dar en distintos núcleos o esperas, ¿no? Claro. Familiar, puede ser de colaboradores, colaboradoras, puede ser también de agentes del Estado y puede ser en la familia, ¿no? Así es. Lo importante de esto es que yo creo que por primera vez, o sea, hablando justo del tema de la violencia política de género, se está poniendo sobre la mesa el tema de que lo personal también es político. Exacto. Entonces, yo creo que ahí pondría yo el punto sobre la... Muchas gracias, Estefania. Erika, un minuto por favor. Pues bueno, para complementar lo que ya se dijo en esta mesa, pues la violencia política de género, como bien dijeron, busca minimizar la participación política de las mujeres en la arena pública. Pero además también hay que diferenciarla de la violencia política en general. Claro. Porque estamos hablando de una forma muy particular de la violencia contra las mujeres. Regularmente se habla de la violencia política y esto abarca efectivamente a hombres y a mujeres. Pero la violencia política contra las mujeres es muy, muy, este... Pues ahora sí que como ya dijeron aquí, tiene que ver con esta cuestión de mantener ese rol subordinado de las mujeres y mantenerlas en el espacio privado. Claro. Muchas gracias, Erika. Quisiera hacer un primer planteamiento que atañe particularmente a la situación de México. Como ustedes saben, recientemente en las elecciones pasadas hubo una participación histórica de las mujeres para cargos públicos y parece que se avanzó mucho en términos de equidad de género en las dos cámaras. Sin embargo, vimos que de inmediato a la hora de elegir a quienes iban a ser los coordinadores de los partidos políticos, no había ninguna mujer. ¿Qué está pasando aquí? Que por un lado se avanza en la participación pública de la mujer, pero por otra parte también tenemos limitaciones, restricciones que no permiten, digamos, una equidad y una paridad importante y el goce de derechos no solo formales, sino sustantivos de las mujeres. Quien quiera comenzar. Bueno, yo quisiera comentar algo que tiene que ver con esto. Y es que básicamente la violencia política contra las mujeres en razón de género no solamente sucede en el proceso electoral. Y esto tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo. La violencia es en el proceso electoral cuando las mujeres están en el ejercicio del cargo o son candidatas electas y aún cuando ya salieron de la candidatura. Entonces, en el caso que tú específicamente estás hablando es que es cuando las mujeres ya están en el ejercicio del cargo. Lo que pasa es que hemos, con la paridad, lo que estamos buscando es que cuantitativamente las mujeres estemos representadas. Pero necesitamos avanzar para que cualitativamente las mujeres estemos representadas. Para que ellas y ellos se comprometan con una agenda de género. Y para que ellas realmente accedan a los espacios de poder. En el legislativo, por ejemplo, ¿en dónde están? En las comisiones, pero no en cualquier tipo de comisiones. Hay unas comisiones que se llaman triple A, es decir, como las de presupuestos, las de finanzas. Ahí me dicen otras y se me pasa. Pero son como las de cuestiones jurídicas, pues, que son como las que tienen que ver con las cuestiones del Estado y que son en las que permanentemente los hombres son los presidentes. Desde la legislatura anterior ya teníamos 42% de legisladoras en la Cámara de Diputados. Y aún así no teníamos mujeres que fueran presidentas de las, bueno, que estuvieron en la Junta de Coordinación Política. Al ser ellas las titulares, o este, ¿cómo se llaman? Las coordinadoras de bancada. En esta elección nuevamente lo estamos viendo, porque ahí está realmente el poder. Tenemos en la Asamblea Legislativa, bueno, en la hora, el primer congreso, solamente una coordinadora. La de Morena. Y eso porque en Sina se va al gobierno federal. Que si no, seguramente sería absolutamente masculino. Y eso que la Junta de Coordinación Política aquí en la Ciudad de México lo hacen como de 16 integrantes para que, con todo, y siguen siendo mayoría ellos. Y entonces ahora tenemos en esta, la que ya está en función es esta legislatura, nuevamente tenemos ese escenario donde ellos están en los espacios de tomas de decisiones. Y también en las mesas directivas. Así es, bueno, pues yo creo que estamos hablando de una simulación de lo que tiene que ver con la representación de las mujeres en la arena política. Definitivamente sí, así ha avanzado en la cuestión de congresos más paritarios, que eso es súper importante, porque las mujeres como la mitad de la población tenemos que estar representadas equitativamente. Sin embargo, pues en estos puestos de representación que son los que llevan toda la agenda legislativa y tienen las principales decisiones políticas, resulta que siguen siendo los hombres quienes están predominando estos espacios. Claro. Yo considero efectivamente esto que está comentando Erika y Gina, están comentando, pero es justo cómo hay un antecedente para que las mujeres, por ejemplo, puedan ser parte de los partidos políticos. O sea, el trabajo, digamos como el doble rasero que hay para que un hombre, por ejemplo, pueda acceder a un cargo en un partido político frente a lo que una mujer tiene que caminar. Lo que tiene que caminar. Y es que se repite lo que vemos en cualquier otro espacio. O sea, para un hombre, esta generación de validación de tu voz, tu planteamiento, está bien. No es el mismo caso de las mujeres. Hay esta idea de que nosotras no tenemos una capacidad para manejar problemas amplios, nos conmueven muchas cosas. Todo esto que tiene que ver con los estereotipos y que se pasa directamente a lo político. O sea, no está desvinculado. Y en ese sentido, efectivamente, la violencia política impide que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos, que podamos ser representantes populares o tomar cargos de dirección dentro de los partidos o a nivel gubernamental, pero está asociado totalmente a todo lo que tiene que ver con los roles, estereotipos. Y entonces, para que lleguemos ahí, es un bronco. Y entonces, para que dentro, ya estando dentro, con un, digamos, en los partidos políticos, se respete la voz de las compañeras, pues tampoco. No es que sea así lo más natural. Ah, bueno, ya llegó la compañera. Tampoco. Y entonces se sigue. Esto que decía yo al inicio de la masculinización del espacio, del espectro político, pues continúa. O sea, los hombres son los que saben, son los que pueden tomar decisiones, son los que pueden definir. Bueno, yo creo que específicamente en el tema de esta elección, me parece curioso porque sí hubo mucha participación de mujeres, pero en las mesas de debate, todos eran hombres, en todos los mesas de debate que vimos, hasta que empezó un poco Jade Cole y Tatiana. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta qué machista es la política. Porque, claro, que la manera en la que se conducían, quizá, las personas del PRI con la del PAN, y los dos eran hombres, pues era un poco de complicidad, además del tema del PRI, o lo que sea. Pero era un poco más de complicidad y decía, bueno, uno, claro, o sea, esta manera en la que le hablan a la compañera, que estaba tratando de defender su postura, igual que las personas que están en la mesa, pues era muy machista, ¿no? Entonces, entendí que, además, falta un montón de camino para recorrer, pero creo que es importante entender que también esta elección nos demostró que no solo es la política masculina, sino que el poder es muy masculino. Totalmente. O sea, la manera en la que hablaban, cómo vamos a resolver los problemas de Estado, era muy masculina todo, y había un punto en el que decíamos, bueno, nosotros que participemos en política no cabemos aquí, porque este discurso no es para nosotros, ¿no? Así es. Como este tema de violencia, y creo que hay que empezar a cambiar eso. ¿Cómo percibimos el poder? Si empezamos a percibir el poder de manera un poco más femenina, quizá vamos a poder abrir espacios muchísimo más grandes, que es la intención. Entonces, creo que esta elección nos dejó, pues, muy claro que faltan muchas cosas que hay que cambiar. Pero justo también pasó algo muy curioso, que es cuando sale Margarita, fue como que cambiaron los debates, a partir de que Margarita ya no estuvo, y sí se sentía que hacía falta esta persona que fuera candidata y que fuera mujer también. Porque incluso esta manera de tocar los temas, digo, no estoy diciendo que Margarita haya sido la más feminista del mundo, pero sí tocaba temas de este lado, yo ahí difiero totalmente. Yo creo que tocaba temas de este lado, y ponía eso sobre la mesa, y Margarita, también hay que decirlo, era su representante ante la televisión o lo que sea, era mujer, y también su coordinadora de campaña. Entonces, digo, no estoy de acuerdo con Margarita, pero era importante tener una figura ahí, por lo menos. Una figura femenina. Bueno, para mí es bien importante esto que ya han recuperado tanto Viviana como Estefanía, y es que el poder es masculino, tiene códigos masculinos, tiene horarios masculinos, y tú ves a qué hora se reúnen las personas que se dedican a hacer política en la noche. Está pensado para personas que no tienen en su responsabilidad el cuidado de mascotas, hijos o personas enfermas, porque necesitan disponibilidad de tiempo, a la hora que les llamen tienen que estar allí. Entonces, lo que necesitamos más que percibir el poder es construir un poder desde una perspectiva de género, en donde se considera y se dé cuenta que las mujeres, en ellas sigue recayendo el papel de los cuidados, y que mientras esto no se libera, no se democratiza en las labores domésticas, entonces estamos en situación de desventaja. Entonces, eso es súper fundamental traerlo acá. Y por otro lado, el tema de los congresos que planteaste en un inicio, ya en los anteriores congresos estatales ya teníamos congresos hasta del 60% de mujeres, pero eso no significaba que las mujeres estuvieran ahí en las presidencias de las mesas directivas, y mucho menos en la presidencia del congreso. Si acaso eran como un 16%, solo era Oaxaca y no me acuerdo qué entidad federativa. El Estado de México ni siquiera tenía en su junta de coordinación política ni una sola mujer. Entonces, eso esperamos que los nuevos congresos lo cambien. Ahorita no sé cómo quedó, no sé si ustedes sepan cómo quedó el de Morelos, en donde incluso los hombres estaban impugnando que iban a estar más representadas las mujeres, cosa que antes no sucedía, cuando precisamente Morelos históricamente ha sido un congreso con amplia presencia masculina, un congreso muy masculino. Entonces, vamos a ver cómo se van acomodando. Necesitamos que las mujeres realmente tengan el poder. Eso me decía mi maestra Teresita de Barbieri, a quien por cierto vi todavía hace dos años, y decía eso. Bueno, ¿y están realmente las mujeres teniendo el poder? Exacto. ¿Están decidiendo o nada más están allí cubriendo el espacio? ¿Se están comprometiendo con una agenda de género las mujeres? Eso esperamos de ellos también. Claro, creo que lo que acabas de mencionar es crucial porque si bien ya están ahí los espacios y ya hay mujeres ejerciendo estos cargos públicos, eso no significa que haya una agenda feminista. Así es. O enfocada a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, justo democratizar las labores domésticas es una de las grandes peleas que tenemos que dar, tanto hombres como mujeres. Claro. Finalmente hay que compartir estas labores. Pero por otro lado también, ahora que estabas tú señalando la participación de Margarita Zavala, me gustaría poner el énfasis en los medios de comunicación y cómo se dio esta violencia política hacia las mujeres también en los medios de comunicación. Entonces, el tratamiento que se le daba a Margarita, como se le dio también a Adelfina en el Estado de México, fue realmente lamentable. O sea, diciendo que era, en el caso de Adelfina, que era en un modo bastante peyorativo, también haciendo alusión a su nombre y señalando que estaban ahí por otros hombres. Así es. También acá en la ciudad lo hubo. Acuérdate que a la misma Claudia Sheiman, la otra candidata, le cuestionaba la autonomía. Uno pensaría que esto de que a las mujeres se les cuestionara la autonomía es algo decimonónico y que solo ahí, ¿no? Y que los de la Ilustración justificaban que por eso las mujeres no tenían por qué tener el derecho al voto, porque no tenían autonomía y que si ellas no se gobernaban a sí mismas, ¿cómo iban a gobernar a otros? Y aquí, apenas siglo XXI, tenemos a candidatas que incluso hasta se llegan a decir feministas, cuestionándole la autonomía a otras mujeres. Entonces, necesitamos avanzar, necesitamos deconstruirnos y retirar ese código masculino para que tengamos una convivencia política diferente. Incluso en los sectores progresistas, yo recuerdo el propio Emilio Alvarez y Casas, señalando que Claudia Sheiman estaba ahí a pesar de la corrupción de su esposo. Así es. Es decir, también... Alejandra Barrales la cuestionaba, es a la que yo me refería, pero con nombre. Sí, 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 totalmente. Perdón, es este asunto de cómo las mujeres no somos por nosotras mismas, es decir, somos en función de alguien más. De alguien más. Y entonces, en lo público, eso se refuerza totalmente, ¿no? Ahorita que mencionaba Erika respecto a los medios de comunicación. Yo ayer, que miraba las notas y estaba ahí estudiando para venir acá, me preguntaba cómo este mote que se le da a las compañeras que están haciendo el planteamiento de renuncia en Chiapas, que es totalmente despectivo, totalmente ofensivo, ¿no? Como se les denomina, porque no se pone el dedo en la violencia que están sufriendo para retirarse de los cargos. Se está situando a las personas que son objeto de esta violencia, se les está ridiculizando. Y en ese sentido, se vuelve, se regresa como esta idea de las mujeres no sirven para la política por qué están cediendo, por qué ceden sus espacios, por qué entonces si su jefe político les dice tal o cual. Entonces, en realidad es que independientemente de si yo puedo coincidir con Margarita o no, o con Alejandra Barral, con quien sea, que no coincido, obviamente, el que las mujeres estemos en lo público, que seamos visibles, que seamos figuras visibles en el espacio público, así como en el cine, en el teatro, en el arte, independientemente de que seamos feministas o no, eso permite que haya una transformación, porque entonces el espacio público también se mira como que nos pertenece. Mientras no rompamos esta parte de que hay un espacio que nos toca a nosotras, que es eso, los cuidados, lo privado, la casa, etcétera, mientras no rompamos con esta asignación histórica que pesa, pesa en pleno siglo XXI, entonces se va a seguir mirando un espacio como que les corresponde y ya ven si es cierto, mira, están renunciando las compañeras en Chiapas, aunque no se está cuestionando en realidad eso, sino su renuncia como tal, no se cuestiona la violencia, sino que están renunciando. Y fíjate que acabas de nombrar algo muy importante, el hecho de que se envíe este mensaje de que las mujeres no sirven para el ámbito político, tiene un costo mucho más elevado para la democracia. Totalmente. Pero además también disminuye la participación de las mujeres, porque en el momento en que el Estado no se haga cargo de esa violencia que está padeciendo la mitad de la población o las personas, las mujeres que están accediendo a aspirar a un cargo de representación popular, finalmente también las mujeres se las pueden pensar dos veces y decir, ¿por qué me voy a aventar a eso si me voy a enfrentar con el compañero partido, a la violencia, al amedrentamiento, a que me amenacen con secuestrar a mis hijos o al asesinato? O al asesinato mismo. En realidad sí tiene un grave costo para la democracia. Totalmente. Yo creo que incluso lo incómodo que es este análisis político que se da, ahora con lo del Verde, con lo de Velasco, todas las analogías sobre la mesa eran prostitución política. Son prostitutas de la política. Bueno, si vas a hacer una analogía en torno a una prostitución, hazlo del proxeneta, no de la prostituta. Exacto. Y entonces los dibujos se vuelven como, ponen a los diputados vestidos de prostitutas. Crotescos. Crotescos, horrible. Absolutamente. Eso es violencia. Yo estoy participando aquí. Claro, eso es violencia. Claro. Y en la otra parte, el de la compañera Felicita Muñiz, que le mandaron unas carpas y decían, en todo el pueblo rayaron, que es un pueblo guerrero, diciendo que cómo iban a dejar los hombres de un pueblo que gobernara a una mujer. Cómo era posible que... Y entonces ahí es donde dices, abriendo, o sea, poniendo el tema sobre la mesa, ahí es donde dices, tenemos autoridades electorales que están para sancionar este tipo de conductas, pero no solo para sancionarlas, sino para protegerlas. Está bien, ahí están los protocolos y lo que sea, pero no hay una verdadera sanción social y ese es el problema. Exacto. Entonces, en cuanto se empiece a ponerse en la mesa, a ver, esto no está permitido, esto no se puede decir, vamos a poder cambiar todo. Pero claro que tenemos moneros, entre comillas, dibujando, haciendo ese tipo de alusiones, y dices, bueno, si esta es la participación política, pues, como decía la compañera, mejor no participo, me voy a mantener al margen. Por supuesto. Pero son estas cosas que no van a cambiar con la participación política de las mujeres en el Congreso, por ejemplo. O sea, hay que decirlo, hay que tomar los espacios para decirlo. Yo creo que es un tema. Pues sí podría cambiar, sí, por ejemplo, lo que necesitamos es que se tipifique la violencia política contra las mujeres en el marco federal. Exacto. Porque en algunas entidades federativas está ya incluido en algunas leyes, incluso en algunas está tipificado, como Oaxaca, que lo tipificaron, pero luego lo destipificaron también. Entonces, en esos creo que sí nos pueden ayudar. Es como el feminicidio, ¿no? Decía Marcela Lagarde. El feminicidio es un crimen de Estado en la medida en que el Estado lo tolera y lo permite. Entonces, a lo mejor podríamos estar en este caso. Yo sí veo autoridades interesadas, pero las tenemos que dotar de facultades. Es decir, a través de las leyes les podemos decir que si es tu facultad sancionar, ¿no? Para que tengan esa posibilidad. Porque mientras no esté, no lo hacen. Acuérdense que aquí en México, mientras no esté la ley, los servidores públicos no lo hacen, porque entonces, al contrario, están violando derechos. Por la parte de los medios de comunicación, que muy interesantemente lo han traído aquí mis compañeras Viviana, Estefanía y Erika, a mí me interesa que, por un lado, los medios de comunicación pueden ser nuestros aliados, como este medio de comunicación que está promoviendo y está difundiendo este tema. Y también los medios de comunicación feministas, ¿no? El papel de ICIMAC y CEN México ha sido fundamental, porque las investigadoras es como nos nutrimos de información de lo que está pasando al interior de la República. Yo no sé si sabían, pero esto que le llaman despectivamente las juanitas no es reciente. En Chiapas esto ya sucedía. O sea, ya llegaban y renunciaban. Entonces, ahorita lo están viendo hasta los medios internacionales. Ayer me hablaron de un medio internacional para entrevistarme y yo les digo, pero es que esto no es reciente. O sea, fue masivo, pero no es reciente. Ya estaban renunciando y a veces hasta los mismos maridos eran quienes las sustituían. O hay otro tipo de violencia que no vemos. Ellos cobran o ellos son los que deciden, pero ellas en funciones son las que están en el titulito de presidentas municipales, pero en realidad ellas no están decidiendo. Entonces, por un lado los medios de comunicación pueden ser nuestros aliados. Necesitamos que sean nuestros aliados. Necesitamos este apoyo y que cambien la dinámica. Pero por otro lado también tenemos que estar perpetuando. Veía cómo los medios de comunicación reproducen imágenes explícitas de mujeres que estuvieron en la contienda electoral. Y entonces, pues hay que eso, hay que cambiarlo. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos en Jaque al Rey para seguir ahondando en este interesantísimo tema? Muchas gracias. Regresamos a Jaque al Rey. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Estábamos hablando ahorita fuera de cámara sobre la distancia que hay entre, digamos, lo legal, los avances que se han hecho en materia legal y el desfase con la realidad. Estaban planteando algunas cosas interesantes, por favor. Sí, esto que platicamos. Es muy importante lo legal. Es fundamental. Yo no me atrevería a decir que los avances en términos legales no son importantes, pero no son suficientes. O sea, tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya está en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ya está la violencia política como una modalidad. Pero no es suficiente en tanto, digamos, la parte como social, las mujeres, digamos así, normal, que andamos así en la calle, no visualizamos o no miramos como esto, como algo importante. Hemos intentado trabajar en el colectivo al que yo pertenezco mucho este tema y no es algo como que así jale, sigue esta idea, lo que mencionaba, de la política no es algo como que nos toque. Incluso a nivel comunitario cuando se plantea es que esto que hacemos aquí en la comunidad también es político y que usted durante la campaña sea la que reparta los folletos y los carteles del candidato, o sea usted quien trabaja para que el compa llegue a determinado cargo, sea el regidor, sea el alcalde ahora en esta ocasión, también tiene que ver con el asunto de la política. Entonces, mientras eso no se visualice a nivel cotidiano, que se mire como un problema, entonces sí tenemos la legislación que es muy importante, pero también tendría que haber un trabajo a nivel de sociedad para que esto se desnaturalice. Sí, bueno, desnaturalizar, pero también desmontar los estereotipos que tú justamente estás ahorita señalando. Mira, yo quería mencionar esto que señala Viviana, que es la mayoría de las entidades federativas en términos denominativos o de definición ya están señalando que es violencia política. Digamos que ese es un avance, una conquista legal. Lo que necesitamos efectivamente es que la gente esté informada. Pareciera que la violencia política solamente se reduce a lo formal, es decir, la gente que participa en los partidos políticos o en el ámbito legislativo o en una institución. Pero no, la política tiene un concepto mucho más amplio. Dalia Valerera habla de la política que le llaman la informal, ¿no? Es decir, la política que hacen en los colectivos, en las ONGs, en los sindicatos, y que ahí las mujeres también están participando y también son violentadas. ¿A poco los sindicatos son muy paritarios? Pero por supuesto que no. Es una violencia política. Entonces, sí es importante que este concepto permee a todas las capas, que se abran este tipo de espacios, que llegue a la gente, porque a veces tenemos eventos, ¿no?, en donde estamos que en el Observatorio Nacional, y eventos federales, y parecen luego como hasta de autoconsumo, vamos las mismas personas, y esto necesitamos que llegue a la gente de aquí, a la gente de la comunidad, para que sepa, a ver, ¿qué es violencia política? Y vean si están, por ejemplo, en el amplio espectro de las posibilidades de violencia que hay. Entonces, se han generado incluso violentómetros y una serie de elementos, de herramientas, pero no le está llegando a la gente, mira. Yo luego voy a los eventos, donde incluso están presentando los protocolos de violencia política en los partidos políticos, y las mismas militantes los desconocen, ¿no? Y esto de la, hay una desvinculación de la realidad con los protocolos, porque no se están haciendo con base en diagnósticos. Tenemos que invertir a eso. O sea, ¿ustedes cómo creen que lo hicieron en Bolivia? La ley se hizo, primero se hicieron un diagnóstico, y dijeron, ah, tenemos este tipo de violencias, dirigida a este tipo de personas, en estas situaciones se recrudez, eso lo necesitamos. Aquí a veces me dicen, es que las mujeres ya están sobrediagnosticadas. No, 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 necesitamos un diagnóstico, porque este es un tema en específico. Claro. Pero un diagnóstico especializado. Claro, porque como tú mencionabas al principio del programa, varían, varían los tipos de violencia que se pueden ejercer. Y si bien en algunos momentos puede ser muy evidente la violencia física o el acoso sexual o la violencia sexual contra las mujeres en la política, también en otros espacios también se da de una manera simbólica. Exacto. Entonces, delimitar los márgenes del concepto es como bien importante y que además tiene que obedecer a las demandas que cada entidad tiene. Así es, porque visibilizas rápido, rápido, que quién la puede ejercer. Es decir, pueden ser hombres, pero también pueden ser mujeres. Sí, claro. No, o sea, porque es una violencia estructural. Entonces, a veces se piensa, no, es que nada más los hombres son los... No, ellas también lo pueden ejercer. Y a diferencia de lo que dicen Mona, Lina, Kruk y Juliana Restrepo, que son las investigadoras que actualmente lo trabajan, ellas hablan de cómo distinguir cuando es violencia política o cuando es violencia política contra las mujeres. Y ellas dicen, cuando es en el ámbito privado, eso entonces es violencia política contra las mujeres. Y en el caso de México eso no aplica, porque aquí a los políticos también les secuestran a los hijos, también los asesinan en sus domicilios. Entonces, eso lo tenemos que mirar con nuestra realidad mexicana. Claro, claro. Entonces, aquí a las mujeres y a los hombres también se los violentan. Entonces, ¿cómo lo podemos distinguir que si es violencia política? Hay elementos sexuales, de connotación sexual. Y eso es indicativo. Yo creo que es importante reprochar cualquier tipo de violencia política en general, ¿no? Pero también, digo, volviendo al tema de lo legal, a mí me parece que la ley siempre nos ha visto como sujetas de derecho, ¿no? Como sujetas así cuadrado y nunca como sujetas de criterio. Y ese es el problema, porque ahora en diciembre se creó una nueva herramienta, que es el Protocolo para la Protección de las Mujeres Víctimas de Violencia Política. Ok, pero antes de eso existía un protocolo que era muchísimo más amplio y nos habían dicho ahí, no, pero con este vamos a dictar. O sea, con estos cinco puntos vamos a saber qué es violencia política y qué no. Y así le pasó a Delfina y así le pasó a Blanca Alcalá en Puebla, donde el tribunal hasta ahorita, que se está pagando el cuello por todos lados, desde diciembre hasta ahorita, diciendo, no, pero ya lo cambiamos todo. O sea, todo lo que estaba mal antes, ahora está bien. Ajá, entonces llega Blanca Alcalá otra vez, esta persona de Puebla, que fue alcaldesa del PAN, diciendo, oigan, pero si se acuerdan que a mí me juzgaron con el de los cinco puntos que ahora dicen que no estaba tan bien hecho. Sí, pero tu tema fue un tema de corrupción. Como invisibilizando el tema, claro que había temas de género, por supuesto que lo sabía, yo no creo que exista un caso de mujer en el que no haya, ¿no? Claro. Pero también es el tema de, hay que sensibilizar a las personas que están en el sistema judicial. Así es. El acceso a la justicia para las mujeres es totalmente complicado y es totalmente distinto. Pero sobre todo el tema es, si vamos a basarnos en el criterio de las magistradas y los magistrados para determinar qué es violencia, lo estamos haciendo todo mal. Y ahí es donde dice la compañera, hay que tener un estudio claro de qué es lo que está pasando. Y así como hay 267 sentencias de violencia política de género, vamos a volverlas a revisar para saber qué está bien. Porque no nos van a volver a cambiar en un año que ya no estaba bien el protocolo y que ahora tenemos uno nuevo porque alguien se tomó el tiempo de ir a Colombia a decir, bueno, quizás en México lo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces yo creo que hay que quizás cambiar este sistema legal, pero no con más herramientas. Porque, ¿cómo es que hubo, según Etelec, o como se pone anuncié, 106 agresiones registradas contra políticas y candidatas, 92 agresiones directas y 16 políticas asesinadas. Y entonces dices, bueno, si Etelec está detectando esto, ¿por qué no estamos viendo que haya personas sancionadas por esto? Y esto sin considerar las que no denuncian. Porque por eso es importante especializarse en esto de política, porque muchas veces por esto de la disciplina partidista la gente no denuncia. Exacto, exacto. Así es. Y creo que los partidos políticos como actores tienen un papel ahí, perdón, tendrían que tenerlo. 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 Porque también, ¿no? Cuando se redactan estos protocolos de atención a la violencia contra las mujeres, regularmente se atiende como si fuera un caso de mujeres de forma despectiva. Sin que se involucre a los hombres en estos talleres de perspectiva de género, que es importantísimo. Claro. Así es. Bueno, se supone que ahora con los compromisos que firmaron HeForShe, ¿no? Y que firmaron ahí en el INE, los partidos se comprometían a capacitar a sus candidatas y a sus candidatos en perspectiva de género. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿se acuerdan de este señor, del alcalde electo allá en Sonora, que dijo, no, yo no voy a tener un gabinete paritario porque esos son tonterías? Entonces dices, ¿lo capacitaron o no lo capacitaron? O sea, necesitamos que no nada más vayan a firmar los compromisos, sino que se comprometan efectivamente. Y necesitamos que se avance en la paridad, no nada más en el legislativo, sino en los gobiernos. Aquí, en la Ciudad de México, las alcaldías van a tener que tener gobiernos paritarios. Cambia el esquema. Va a haber concejales. Se supone que ya no tienen que ser gobiernos unipersonales. Yo les he dicho, necesitamos que ver cómo va a suceder allí con las concejalas, porque tenemos las experiencias de las síndicas y regidoras documentadas por Dalia Barrera, Irma Aguirre, Alejandra Mazolo, que históricamente han documentado cómo son violentadas. Antes de que aquí empezáramos a hablar de violencia política de género, porque parece un concepto nuevo, no, esto ya existía. O sea, esto ya existía. Y ya se visibilizaba por estas académicas. Entonces, hay que ver que eso ya sucedía allá. ¿Cómo van a vivir ahora las nuevas concejalas? ¿Les van a dar un espacio de trabajo? ¿Les van a dar personal para que ellas puedan desarrollar sus funciones? ¿Las alcaldías van a ser de verdad gobiernos paritarios? Ya está en la Constitución. ¿Cómo vamos a lograr que eso sea efectivo? Porque desde antes ya existía, ¿eh? Ya estaba por ahí en la normatividad, pero nadie lo cumplía. Yo creo que eso se traduce de lo teórico a lo práctico. En tanto, y la compañera no me va a dejar mentir, ¿cómo es en el activismo la participación de las mujeres? ¿Y cómo es en la militancia la participación de las mujeres? La compañera sabe perfectamente lo que estoy hablando. Si no se traduce esto que tiene mucho tiempo a la participación política de las mujeres abajo, en la militancia, donde se toca puerta por puerta y se dice, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. Así es. Y no se cambia esto de que tenemos una reunión política, entre comillas, con nombres, y al final ellos se van al tébol o al bar, y a ti no te invitan, y llegas al día siguiente y ellos ya acordaron. Así es. Y no te invitaron a ti, ¿no? Y que se reproduce en casi todas las participaciones de políticas sociales. En todo nivel y sobre igual. Y bueno, también en los movimientos sociales y en los movimientos estudiantiles. Y entonces el papel de las mujeres se remite únicamente a ser la que lleva el café en algunas ocasiones. O la cuidadora, la que es muy buena para esto. Ahorita que acabas de mencionar esto, lo que sucedió en la universidad con esta foto, así como muy emblemática. Y entonces a Naomi se le coloca como la... El ser angelical, ¿no? La amorosa. Cuando es una compañera militante, activista. Solidaria. Exacto, solidaria. Pero de... Que estaba ahí no para ser cuidadora, amorosa. La compañera estaba ahí defendiendo los derechos de las universitarias y los universitarios. Totalmente de acuerdo. Y el tratamiento en los medios de comunicación fue encerrarla en un estereotipo de amor romántico. Por eso amó a la correctora, ¿eh? Porque hizo sus correcciones. Yo también la amé, porque dice, bueno, por amor, ¿no? A ver, espérame, por valentía. Claro. Se más hace una mujer que está defendiendo los derechos de las universitarias. Así es. Claro. Digo, ni siquiera ellos fueron tan valientes para proteger a alguien así, ¿no? Es lo que decía Simón, ¿no? Que vivimos a través de otras personas. Y claro que la única manera en la que hay participación es a través de protegiendo a alguien. Sí, pues. Participar a través de alguien. Sí, yo creo que es muy común. Estamos llegando a la última parte del programa. Me gustaría, ya lo han esbozado un poco, que habláramos de qué se puede hacer, hacia dónde ir y qué herramientas tenemos para ir no solo visibilizando estos temas, sino sensibilizando a la población respecto a la importancia de la violencia, de luchar contra la violencia política de género. ¿Abierto? Sí, sí, sí. Ah, ok. Antes de que me ganen las compañeras. Yo creo que tiene que ver también con lo que ya estábamos conversando acá. Tiene que haber un proceso formativo, ¿no? Formativo hacia las personas responsables de salvaguardar, es decir, las instituciones. Pero este proceso formativo que además también quienes hemos trabajado en instituciones decimos, ¿neta otra vez vamos a capacitar? Tiene que haber sanciones a quien no ejerza su función, no salvaguarda. Y digamos, se supone que todas las personas servidoras públicas, dice nuestro artículo primero constitucional, que tienen que respetar los derechos humanos y hacer todo lo posible, ta, ta, ta. Entonces, quien no lo haga tendría que tener una correspondiente sanción. Eso como la parte institucional, ¿sí? Capacitar, informar y evaluar a las personas servidoras públicas. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con lo comunitario, yo estoy convencida que los trabajos a nivel comunitario, las células más pequeñitas, eso también posibilita, es un trabajo muy largo, muy arduo, soy educadora popular feminista, entonces estoy convencida que ese trabajo también posibilita que se envire la realidad, se tome distancia sobre esa realidad y entonces se actúe en consecuencia este asunto de la reflexión-acción freiriana. Y solo así vamos a poder, creo yo. Si no, tendremos a personas servidoras públicas haciendo de las suyas y tendremos una sociedad que no se mira como sujeta de derechos y que eso que está sucediendo allí, que le está sucediendo a Delfina en el Estado de México, que le está sucediendo a las compañeras en Chiapas, también tiene que ver con sus derechos. Yo quisiera destacar aquí algo muy importante y es justo el papel que cumplen las activistas y las académicas en visibilizar este asunto. Y sobre todo también en conceptualizarlo, porque si bien como hace un momento se decía, esto ha existido siempre, sí, pero cuando no se nombra, pues parece como si no existiera. Entonces creo que es súper importante ir socializando este concepto de violencia contra las mujeres en la política y también ir sensibilizándonos sobre cuáles son sus efectos, pero también cuáles son las formas en que se presenta. Claro. Yo creo que tendríamos que ver cuántos años tiene que existe el Instituto de las Mujeres Nacional, incluso el de la Ciudad de México tiene hasta mucho más tiempo, ¿no? En 1998, el promujer. Cuando el promujer tiene sus antecedentes. Y desde ahí ya mirábamos que se tenía que generar una capacitación y generar estrategia y política pública para prevenir, eliminar, sancionar la violencia contra las mujeres, hablando de la violencia en general. Tendríamos que mirar a que entonces algo no está funcionando. Y a cuántos años llevan y que no está funcionando porque tenemos un tema de violencia generalizado en el país y en la Ciudad de México tenemos violencia política que no se está mirando porque ahorita el reflector está en Chiapas, también tenemos violencia política contra las mujeres aquí, pero también tenemos feminicidios y una amplia gama de violencia. Entonces tenemos que mirar a esos institutos para ver cómo vamos a redireccionar, cómo tienen que ser las políticas, porque se supone que ha sido todo el gobierno de izquierda, por lo menos acá en la ciudad. Y a nivel nacional lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la capacitación? Se transitó de esa capacitación directa a la capacitación digital y en esa capacitación en donde incluso un funcionario del que juzgó en Veracruz, a los porquis, incluso había tomado su curso de género. No está funcionando ahí y eso es lo que tenemos que mirar. Insisto en la necesidad de realizar diagnósticos, aunque le caiga gorda a la gente por ese tema, es fundamental. Interdisciplinarios, así como esta mesa, con gente que trabaja con la gente de BAS, con abogadas, con especialistas, una futura doctora, eso necesitamos. Y pues evidentemente necesitamos generar una ley que prevenga, erradica, sancione, pero además repara el daño a las víctimas. Hay daños que son realmente irreversibles porque se atenta contra la integridad, contra la moral de las candidatas. A ellas se les juzga de, ay, ¿a qué hora anda con el alcalde? Regresó en la madrugada. Entonces, ahí van contra de ella y tiene a veces efectos como divorcios, que es de lo que no se habla. Entonces, ahí tenemos que mirar. Pues yo creo que es muy importante dignificar y mencionar la labor que están haciendo las compañeras que están en esta mesa y que tienen muchos años haciéndolo y que además se toman el tiempo de traducirlo, ¿no? De llevarlo para que permee, y eso es lo más importante, reproducir espacios como este definitivamente. Y también, pues, no pretender que el Estado de Derecho lo va a resolver todo. Sí, también. Dejamos a que sea un tema legal, no va a cambiar. Entonces, mientras le pongamos como qué es, en qué afecta, por qué es importante y por qué es un problema, vamos a lograr entenderlo, ¿no? Entonces, yo me quedaría... Pues ha sido un programa muy interesante. Llegamos a la regla del minuto de conclusiones. Les pediría una breve conclusión de un minuto para ir cerrando este tema. Si quieres, tú, Erika, por favor. Muy bien. Bueno, pues, como conclusión, pues yo pienso que es importantísimo empezar a hablar sobre la violencia política contra las mujeres, pero también en todas sus modalidades, como ya señalaba Viviana, señalar cuáles son los alcances que puede tener la violencia y las repercusiones que tiene, sobre todo en la sociedad, porque además también disminuye la participación de las mujeres en la política. Entonces, yo creo que es importantísimo ir haciendo este tipo de ejercicios, como el trabajo que hace Viviana a nivel local, a nivel participativo, en las células más pequeñas, en los barrios, en las comunidades. Creo que eso es importantísimo que se tiene que hacer y que se tiene que ir visualizando y nombrando este tipo de violencia. Muchas gracias, Erika. Estefanía, por favor, un minuto. Bueno, lo que había dicho hace un rato también, pero sí, creo que incentivar a que estos tipos de acciones se reprochen de manera social y que de ahora en adelante por lo menos exista un estigma en torno a ser machista y en torno a violentar a las compañeras. Mientras la sociedad te sancione, pues vas a tratar de no hacerlo, por lo menos de manera pública. Y ahí es donde necesitamos aliadas y aliados, los medios de comunicación que tienen las mismas brechas de género desde hace mucho tiempo. Entonces hay que ir cambiando esas cosas y creo que hay que familiarizar y que permee el tema de la violencia política de género, que no se quede en las pláticas, sino que baje, ¿no? Y que se entienda en todos lados, desde cualquier tipo de participación política y desde cualquier núcleo de militancia, ¿no? Muchas gracias, Estefanía, Viviana. Sí, pues a veces yo miro y digo, sí, nos falta mucho por avanzar, pero también habría que reconocer que en muy poquito tiempo hemos logrado bastantes cosas, ¿no? Entonces esto no va a suceder de inmediato, digamos esto cuesta, cuesta mucho, pero entonces ir trabajando de poquito a poquito empujando y reconociendo esto de las violencias engarzadas, ¿no? O sea, como una violencia también te posibilita que se genere otra y otra y otra. Y entonces es así de, ¿por qué no hay tan mujeres en la política? ¡Caramba! Porque entonces hay violencia física, económica, emocional, que imposibilita que las mujeres tan solo quieran ser representantes en sus colonias de X cuestión, ¿no? Entonces mirar que no es que a las mujeres no les interese la política, que no es un espacio que les mueva, sino que hay toda una serie de condicionantes que les impide. Y a aquellas que logran sortear todo eso, aún ahí adentro, dijo hace ratito Erika algo muy importante, los compañeros de partido, esos compañeros de partido terminan diciendo, bueno, ¿y tú qué haces acá, no? Entonces reconocer esto nos posibilita también identificar por qué es que las mujeres no están, no estamos masivamente ahí porque quienes lo han intentado se han enfrentado con todos estos condicionantes que implican demasiado, son muy costosas para las compañeras, ¿no? Y entonces se cede frente a esos costos, pero no porque se haya dejado el interés, sino porque es demasiado, es demasiado costoso. Y ese costo no se mira, ¿no? O sea, si hay esa morra que renunció, pues caramba, todo lo que implicaba, ¿no? Entonces reconocer esto es muy importante. Y pues gracias, pues a seguirle, ¿no? Gina, por favor. Bueno, para señalar que al menos en la academia este es un concepto que sigue en construcción, la silencia política. Y que es necesario que se generen estos espacios de discusión, ¿no? Para ampliarla, conocer otras visiones, tener mayores elementos. Por supuesto que es fundamental escuchar a quienes la padecen de viva voz, ¿no? Y tener mucho cuidado cuando se hacen los foros porque a veces no hay contención, ¿no? Entonces llegan las mujeres, hablan y se vierten y viven a veces situaciones realmente complicadas y se necesita ahí generar algunos mecanismos para contener ese tipo de situaciones. Entonces, para mí sí es fundamental que esto esté en la ley, pero que camine de la mano con un cambio social, una construcción social. Y cerrar con, a mí me encanta el eslogan de NDI, ¿no? Que dice, no es el costo, ¿no? Entonces, que las mujeres sepan que es su derecho. Claro. Y que no es el costo. Que lo ejercen libremente, su vida política. Les agradezco mucho en esta interesante participación. Gracias, Ricardo. Gina, Viviana, Estadamia, Erika. Nos vemos pronto en otro programa que difícilmente encontrará en la televisión comercial.